Wendy Guevara, 19 años de edad, se ha convertido en toda una sensación dentro de la casa de los famosos México gracias a sus ocurrencias, como su resulta y resalta. Pero, recientemente se supo que el nombre de este simpático programa que Wendy Guevara creó, ya fue registrado de manera oficial por alguien externo al reality show. Esto se habría hecho ante el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Del mismo modo, dentro de la casa de los famosos México, Wendy Guevara y Poncho de Nigris de 47 años crearon su propia sección llamada Ponchendi, misma que también ya fue registrada oficialmente en el INPI. Alguien más quiere facturar a costa de Wendy Guevara y Poncho de Nigris. Esto fue lo que pasó. Resulta y resalta de Wendy Guevara, fue registrado por una de sus amigas. El carisma natural de Wendy Guevara la llevó a la creación de su propio talk show dentro de la casa de los famosos México, titulado Resulta y resalta. En esta sección, la famosa integrante de las perdidas se dedica a hablar con sus compañeros de reality, para sacarles jugosos chismes al momento. Y al parecer, esta idea es tan buena que ya fue registrada por una persona externa a la casa de los famosos México. Se trata de Marcela, una amiga muy íntima y personal de Wendy Guevara, por lo que es una persona de mucha confianza para la influencer. La noticia del registro de Resulta y resalta fue dada a conocer por la propia Marcela a través de su canal Chic TV en Marce Vlogs, enfatizando que ella también fue la que pagó para registrar el nombre. Diciendo que en cuanto salga el decreto se lo darían a Wendy Guevara. Sección de Wendy Guevara y Poncho de Nigris también fue registrada por alguien cercano al actor. Otra de las secciones que han alcanzado mucha popular dentro de la casa de los famosos, es la creada por Wendy Guevara y Poncho de Nigris, Ponchendi. Del mismo modo que con la sección Resulta y resalta, el mini show de una de las mancuernas más populares de la casa de los famosos, ya quedó registrada. En este caso fue la esposa de Poncho de Nigris, Marcela Mistral, quien se encargó de realizar el trámite correspondiente para el registro. De acuerdo con Marcela Mistral, lo hizo no sólo para proteger los intereses de su esposo, sino también los de Wendy Guevara, pues quiso protegerlos de personas que no tuvieran una buena intención y que registraran el nombre de la sección con tal de luego ir a cobrarles dinero. Aquí te dejo sólo algunas de las personalidades que están apoyando a Wendy Guevara para que llegue a esa gran final con su maletín. ¿Y tú estás apoyando a Wendy o a cuál de los participantes? Cuéntamelo todo por aquí. Gracias. 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 Gracias.